Me gusta ir abajo y arriba, abajo y arriba, porque así no llenas todo de pelo, vas llevando todo como arrastrándolo para abajo. En esta lección te voy a enseñar a cómo preparar el brazo antes de tatuarlo. Lo primero que hay que hacer es rasurar la piel, vamos a limpiar un poquito para quitarle toda la suciedad. Esto es agua y jabón. Simplemente agua y jabón. Siempre viene bien que una o dos semanas antes decirle al cliente que se hidrate la piel todas las noches. Eso siempre va a venir genial. A mí me gusta afeitar.